Del libro del Génesis, en aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó, Ésta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ésta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Jesús. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre, que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. Pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas, quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El Salvador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenzan de llamarse hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿Qué escribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto y Jesús les dijo, Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra de el Señor. Siéntense un momento, por favor. Hoy mucha gente quiere consejos, pero para no agarrarlos. Nomás quiere consejos que le convengan hoy. Hoy hay mucha gente que nomás oye lo que, nomás oye que, lo que le conviene. Y cuando no les conviene, me fruncen la boca, me odian, me detestan, no me quieren ver. Soy un grosero, soy un majadero, soy un metiche, soy un manipulador, soy un exagerado. Cuando la gente no le conviene. ¿Verdad que cuando no les conviene eso, eso es el padre Arturo? Pero cuando les conviene dice, eso sí me gustó. No, sí, sí te gustó porque te conviene. Viejo sinvergüenza rabo verde o vieja paseadora lépera también que hay. Qué triste es que nomás queramos escuchar lo que nos gusta. Pero cuando algo no nos gusta, nos molestamos y ofendemos al que no lo dice. A mí me han dicho, me han inventado, me han calumniado cosas que ni son ciertas, que ni es verdad. Porque simplemente dije la verdad en alguna misa. Y la seguiré diciendo, te arda, te duela, te guste, te agrade. Tan sencillo como no verme y sé feliz. Y déjanos a los que queremos seguir a Dios, también déjanos ser felices. El evangelio del día de hoy y la primera lectura se parecen mucho. De hecho, Cristo, en este evangelio que escuchamos del día de hoy de San Marcos, cita una cita que ya está escrita en el libro del Génesis. Y habla de uno de los temas más delicados que existen, que es el matrimonio. Yo les voy a preguntar antes de comenzar la predicación. Oigan, ¿está fácil la vida matrimonial? ¿Qué me dicen ustedes? Los casados. ¿Quién está casado? Levánteme la mano, como Dios manda. No amancebados o juntados, eso no cuenta. Muy bien, felicidades a los que están casados. No les veo el anillo de compromiso. Una. ¿Quién más trae anillo de compromiso? Dos. Tres. Y las demás, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué pitos tocan? ¿Junta el anillo de compromiso? ¿Qué le hicieron? No, pues muy mal, muy mal. Eso no se debe de perder. Ni se venden los anillos de compromiso, ni se guardan. Son para usarse. Todos deben de traer su anillo de compromiso. Todos. Todos. Todos los que están casados deben de traer el anillo de compromiso. Porque ese anillo habla de las promesas hechas. Y ese anillo te recuerda que en tu casa está una mujer o tu esposo que te ama, que te quiere, que te espera, que te es fiel. Y cuando lleguen las tentaciones hay que tocar aquel anillo y verlo y decir, ¿qué voy a andar haciendo yo aquí? Si aquí tengo alguien que me ama, que me quiere, que me espera, a la que le prometí o al que le prometí algo, deben de traer el anillo. ¿Cómo que los perdieron? Bendito sea Dios. Como para darles un diploma y un aplauso. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Padre, si los perdimos, ¿qué podemos hacer? Cómprense unos nuevos y tráiganmelos y yo se los bendigo. Pero que estén casados por la iglesia. Los que no estén casados por la iglesia no pueden ni deben usar anillos. Porque no hay ningún compromiso. ¿Por qué creen que hoy muchos no se casan? Pues bien a gusto. Miren, tengo relaciones sexuales contigo, nos hacemos mensos y yo a veces te engaño y tú a veces me engañas. Y ahí nos hacemos mensos los dos y no pasa nada. No hay compromiso. Un día te enojas o yo me enojo o me voy. Me busco otra, tú te buscas otro. Y ya, somos felices. Y ahí los niños nos los dividimos. Y pobres niños andan ahí rodando como idiotas. Y así es. Porque la gente hoy se ha hecho muy egoísta. Esa es la razón. Nomás que se enojan porque les digo. Hoy la gente es muy egoísta. Por eso no se casa por la iglesia. Porque no quiere compromiso alguno. No, no. Quieren dar del tingo al tango muy a gusto. Pero eso cansa. Eso acaba. Eso termina. Deben de traer su anillo de compromiso. Y si los perdieron, tráiganme unos nuevos. Mándense ser unos. Uno me dijo, un viejo que estaba bien panzón. Ya ven que hay viejos panzones también. Y viejas también panzonas. Llegaron y me dijeron. No, pues ya no me entra el anillo. Le digo, no, pues ese anillo. Estabas muy delgado. Estás muy panzón. Bueno, pues ve con el joyero. Págale un poquito. Dile que le ponga poquito más oro. Y el mismo anillo que lo haga más grande. Pero deben de traer su anillo. Para empezar, eso. Les pregunto. ¿Está fácil el matrimonio? Volviendo al tema principal. ¿Qué me dicen? No tanto. ¿Verdad que no? ¿Tiene cosas hermosas el matrimonio? Sí. ¿Fabulosas? Claro que sí. El matrimonio tiene cosas maravillosas. ¿Tiene cosas difíciles? Sí. Sí. ¿Tiene dificultades? Sí. Así es. Pero escúchenme muy bien. En esta vida nada es fácil. En esta vida está llena de dificultades y de problemas por donde le busquen. Los casados y los no casados. Los divorciados. Los dejados. Los viudos. Todos tenemos problemas difíciles y diferentes. Porque a veces la gente piensa que nomás yo tengo problemas. No, señor. Usted no se imagina los problemas que tiene el que está a un lado de usted o adelante de usted en misa. Nadie pensamos en los problemas que otros tienen porque hoy aparentamos todos ser felices aunque nos esté llevando la tristeza. Miren, hay tres estados de vida que la iglesia católica presenta como válidos para vivir. Dios, Dios nos mandó a este mundo a vivir una vocación específica y cada quien en su vocación debe de ser feliz y debe buscar a Dios a su manera, en su estilo y en su estado de vida. ¿Cuáles son los estados de vida? Número uno, la soltería. Una persona soltera que no se casó por decisión propia, porque lo pensó y dijo que no, porque no quiso, por lo que haya pasado, por enfermedad, por quedarse a cuidar a sus papás, porque no encontró el galán o la galana adecuada. Bueno, pues, la soltería, saludo mucho a las personas solteras, felicidades, es un estilo de vida. Ustedes no tienen que casarse para ser felices, ni tienen que hacerle caso a las metiches y a los metiches que les dicen, ay, ¿cuándo te vas a casar? Ya te estás tardando. Oigan, ustedes los casados, ¿de qué se están perdiendo sus hermanos los no casados? De muchas cosas. De haber sabido, ni me caso. Entonces, la persona que se quedó soltera, tiene su estilo de vida. Y el soltero o la soltera, tiene que buscar a Dios en su vida. ¿Y qué es lo que le toca al soltero? Bueno, pues, ayudar a los demás, a su familia. Servir a Dios en la iglesia. Los solteros tienen mucho tiempo, ¿o no es así? Servir a Dios en la iglesia, en un ministerio de catequista, de lector, de cantor, en un grupo de la iglesia, en algo. Y servir a Dios desde mi soltería. Yo como soltero o soltera. Los que son viudos o viudas que vuelven a ser solteros, también hay que entregar nuestro servicio a Dios en la comunidad. Podemos ser líderes, podemos ayudar en la escuela, en la colonia, en la etcétera, etcétera. Y el soltero se va a sentir muy realizado si se acerca a Dios. Porque Dios va a ser su compañero de camino, el centro de su vida. Así es. Esa es la vocación del soltero. Y nadie que esté soltero se tiene que casar para ser feliz. Porque yo he conocido casados que llevan una vida como del diablo. Muy casados, pero sabrá Dios. La segunda vocación que la iglesia acepta o el segundo estilo de vida o estado de vida es la vida consagrada. Los que somos consagrados, sacerdotes, obispos, el papa, los cardenales, las monjas, estamos consagrados a Dios. Hicimos nuestros votos perpetuos ante el obispo, ante la autoridad de la iglesia. Y servimos a Dios en el ministerio de todos los días, de la celebración de los sacramentos, de la oración, del servicio a los demás. De nuestra entrega fructuosa al pueblo, a Dios, a su servicio, a sus misterios, a la predicación. Y a tantas cosas que pueda ser un consagrado o una consagrada. Y estamos llamados a ser felices y a ser fieles en este estilo de vida. Y sí se puede. Porque hay gente que está desbaratándose porque los padres se puedan casar. El otro día llega una loca de esas que luego sale de la nada y dice ¡Ay, padre! Yo cómo quisiera que el papa les diera permiso que los sacerdotes pudieran tener mujer. ¡Pobres de ustedes! Ella está sufriendo lo que yo ni sufro. Vieja loca, destanteada de la cabeza. No falta, ¿verdad? Que no falta alguna que está preocupada por lo de otros y más preocupada que por lo suyo. No, le dije, señora, Dios me ampare, le dije. Imagínense, si como sacerdote, les voy a hacer, antes de hablar del tema central, fíjense, les voy a hacer una pregunta aquí como amigos. ¿Ustedes creen que es ser fácil ser sacerdote? ¿Mantenerse? Con cada loca que llega, con cada pregunta, con cada viejo menso que llega de la nada a ofender y a gritar y a exigir. No es nada fácil. No lo es. No lo es. Ahora les pregunto, fíjense, si ser sacerdote es difícil, muy difícil, sí lo es. Se los juro que lo es. Ahora les pregunto, ¿estar casados es fácil? No es. Ahora imagínense si el padre es sacerdote y aparte casado. No, pobre del padre, como para morirse. Si le toca a una mujer posesiva, celosa, ¿a dónde vas? ¿Por qué le saludaste? ¿Por qué le bendijiste? ¿Por qué? Imagínense. ¿Se imaginan? ¿Qué haría el padre? Si ser sacerdote es difícil. Ahora, casado y sacerdote, no, pues Dios guarde el hora. ¿Cómo para salir corriendo de eso? Así es. Entonces, ustedes las que están mortificadas o mortificados porque los sacerdotes se casan, dejen de meterse en lo que no les importa y a lo que no les toca. ¿Qué les interesa a ustedes? Nada les afecta. Los que hemos decidido esta vocación, le estamos echando ganas y ahí vamos. Ahí vamos. Más bien que mal. Yo sé que hay sacerdotes que no han cumplido con sus promesas y andan mal, pero la mayoría lo estamos haciendo y luchamos por portarnos bien y por hacer las cosas bien. Pero eso no salimos en las noticias. Los que estamos tratando de hacer las cosas bien. Yo no digo que somos perfectos, pero muchos sacerdotes sí se esfuerzan por hacer las cosas bien. Muy bien. Entonces, ¿está difícil estar soltero y servir a Dios? Es difícil. ¿Es difícil ser sacerdote? Sí, sí es difícil. Pero vamos a la vocación, al tercer estilo de vida, el matrimonio. Muy bien. Entonces, el que está soltero tiene su vocación bien específica y no debe sentirse triste ni mal, ni sentirse acomplejado porque yo no me casé. ¿Y para qué? Dios te llamó a la vocación de la soltería, tranquilo. No tienes que decir, ay, yo hubiera querido también tener niños y tener a mi esposo ahí que me agarre de la mano y me lleve y que ella me lave y me planche y me quiera y me abrace. Si supieras. Si todo fuera a andar de la mano, pues eso está fácil. ¿Era que sí? No, eso nomás es lo que se ve de por afuerita, ¿no? Eso no es el matrimonio. Eso qué? Muy, 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 este, ¿cómo les diré? Muy irrelevante eso. Entonces, los que somos sacerdotes también debemos estar felices con lo que hacemos y realizarnos y ser plenos en nuestra vocación. Porque tan importante es la vocación del matrimonio como la vocación a la vida consagrada y como la vocación a la soltería. Los solteros que me están viendo no se sientan menos ni tristes porque ustedes no se casaron y sus hermanos sí. No. Vean, algunos quedan viudos y quedan peor que ustedes, ¿o no es cierto? Porque como no están acostumbrados a estar solteros, casi se quieren morir. Pues los que estamos acostumbrados a estar solteros como yo, yo ya me acostumbré. Yo, por ejemplo, que yo no sé ustedes cómo duermen juntos, yo no podría dormir con alguien en la misma cama. Ay, no, qué apeste, qué cochinada, qué cosa tan horrible. Yo no podría dormir con alguien ahí a un lado en la cama. ¿Qué es eso? No, no, vete allá, ya duerme en tu cuarto y ciérrate y yo acá y ya, adiós, hasta mañana. ¿Qué es eso? Pero pues los que están casados quieren dormir ahí abrazados y pues que Dios los ayude. No, no, yo quiero, en la noche se hizo para dormir y descansar y rehacer fuerzas para el día siguiente rendir. Pero ahí están ustedes, por eso andan todos mensos al día siguiente ahí. Todos que nadie los, no, 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 qué barbaridad. Pero bueno, y luego quedan viudos y no hayan la salida, ¿verdad que sí? Quedan viudos y allá andan volteando para todos lados a ver si algunos ojitos, brincones salen otra vez. Viejas degeneradas y viejos degenerados que andan ahí ya, hay edades para ya sentarse y controlarse. Ya quedan viudos bien grandes y ahí andan todavía de coscolinos, ¿qué es eso? Hay que saber decir, se acabó, ¿verdad? Este, se acabó y es suficiente. Bueno, pero vamos a la vocación al matrimonio. A ver, los matrimonios de antes duraban mucho tiempo porque las personas se casaban con mucha fe. Tenían mucha fe en Dios y mucho respeto a las cosas de Dios. ¿Verdad que sí? Y también los hombres de antes y las mujeres más grandes tenían mucha, mucha sinceridad con sus promesas. Yo te prometí a ti serte fiel, no te voy a engañar, no te voy a fallar. Aunque alguien me hable, me diga, yo tengo mucha fe y respeto a Dios y hice mis promesas de estar contigo hasta la muerte. Entonces, la gente que es más grande, que ahorita rebasa los 50 años, 40 años, todavía crecieron con una, con un gran, gran estima por las promesas hechas a Dios en su matrimonio. Pero las generaciones actuales piensan que casarse por la iglesia es un mero trámite y un mero requisito. Donde mienten, hay personas que se casan por la iglesia y mienten, inventan. Porque les importa mucho vestir de blanco y el hombre de traje y contratan un fotógrafo que les cobra 15 mil pesos por 100 fotos, Dios de mi vida. Y un banquete enorme donde todo el mundo va y dice, válgame Dios, qué pastel, qué fotos, qué vestido, qué fiesta, qué grupo trajeron. Cuánta comida, cuánta bebida, porque hoy nos hemos convertido en unas personas muy presumidos. Aparentamos amarnos, pero a lo mejor no nos amamos, pero queremos que los demás sepan que nosotros somos verdaderamente ricos, somos poderosos, nos amamos, somos bellos, porque hoy importa mucho la apariencia. Y vean a cuántas bodas ustedes han ido y dices, cuánto dinero gastar, ¿sí? Y van a decir, ¿a usted qué le importa? Bueno, no, tú gastas lo que te dé tu gana, no, no. Nomás estoy poniendo de ejemplo, yo no he dicho el nombre de nadie, a lo mejor te cala, por eso estoy, por eso reniegas y pujas, porque a lo mejor te está calando lo que estoy diciendo. Pero hoy dejamos lo más importante en segundo plano. Y lo que no es importante en primer plano. Cuando a mí me ha tocado novios que no se aprenden sus promesas, les tengo que decir, yo te acepto a ti, Juana, como mi esposa. Y se quedan ahí, ya no saben qué decir, ya le digo, y te acepto a ti, y prometo, y le tengo que decir, y prometo serte fiel, soplarle. No se aprenden las promesas. Ah, pero qué tal el que la peinó a la novia, cinco horas peinándola, para dejarla toda grifa con unas cejas como de muñeca vieja. Y, ah, para eso sí, no, no, el peinador y las flores, y quién te va a entregar, ay, quién te va a entregar. Antes la gente, fíjense, ¿cuál es el orden para entrar a la iglesia? Primero va el novio agarrado de sus papás, luego atrás de él va los padrinos de velación, y luego atrás de ellos va la novia con sus papás. Y atrás de la novia van los padrinos que se inventan ustedes, que de cojines y que de, sabe cuántas cosas. Pero así es el orden. Y luego me dicen, ay, padre, a mí me van a entregar mis papás, dice la novia. Le dije, ¿qué te van a entregar si tú ya te entregaste como a 20 hombres? Vienen de blanco, pero deberían de venir de negro. Vergüenza les debería de dar. Viejos y viejas a veces arrastrándose con cualquier menso o mensa que va pasando. Antes las personas llegaban al matrimonio vírgenes. Para entregarle al amado o al amada su virginidad. Hoy llegan bien paseadas, la mamá y el papá ahí, muy, muy, muy mirada alta, entregando. Entregando un señor, su hija, si supiera lo paseada que anda. Ya que entrega usted. O me equivoco, o exagero. No, no exagero. No, no exagero. ¿Por qué? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Lo más importante es que aparentemos. Que todo mundo vea mi vestido, la fiesta, las promesas. Eso ahí que me ayuda el padre. Fíjense, dicen, es que padre me pongo nerviosa. Pero allá en el baile, encuerándose, ahí no se ponen nerviosas. Ahí el novio no está nervioso, ni está preocupado, ni está. Todos se saben, los pasitos del vals se los aprenden. Y que la liga, y que el ramo, y que la. Todas esas mensadas que luego hacen. Eso sí se lo saben muy bien de memoria. Y las promesas no. Porque le hemos dado tanta importancia a lo aparente. A lo que no es importante. Y hemos dejado lo importante en segundo término. Antiguamente, y a mí me ha dado gusto, en Acatlán he casado a tres parejas a las seis de la mañana. Y me da mucho gusto cuando se casan a las seis de la mañana. Le digo, mira, ¿a ti te importa lo que digan los demás de tu boda? No, padre, no me importa. Nos casamos a las seis de la mañana. No gastes dinero, no hagas fiesta. Mejor llévate a tu esposa a Puerto Vallarta, a Acapulco, a Cancún. Váyanse una semana de vacaciones los dos, juntos, solos. ¿A qué le das a tanta gente de comer? Ustedes hacen unas fiestas nononas. Ahí quedando bien con la gente y nadie les agradece. La gente le dice, ay, le quedaron muy dura la carne, está muy feo eso. ¿O no es cierto? Y gastando lo que no tienen, lo que no son, lo que no hay, endeudados, con Banco Azteca y Cópel hasta las anginas, pidiéndole prestado al tío, al sobrino, al hermano, a la prima, para que vean que nosotros somos... Yo me acuerdo de un muchacho muy pobre, le dijo a su mamá, no mamá, tenemos que hacer fiesta. Imagínate, la gente va a decir que somos pobres. Y le dijo a su mamá, mi hijo, pues sí somos pobres. No mamá, pero ese día no. Y más pobres se hicieron porque se endeudaron hasta las anginas. ¿Todo por qué? Por quedar bien. Por quedar bien. Hoy muchos jóvenes les interesan las fotografías. ¿Qué más les interesan a los que se casan hoy muy jóvenes? El banquete, los invitados, los regalos, y las promesas. No, esas. Van a la presentación matrimonial y a nosotros nos echan mentiras, que no han estado con nadie, que son muy buenos, que van a la iglesia, que rezan. Puras mentiras, puras mentiras. Yo he casado a más de alguno que no vuelve, nunca más lo vuelvo a ver en misa. Pero les va a ir mal, les va a ir muy mal, después les va muy mal a esa gente. Sin vergüenza. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, una de las cosas que a mí más me da tristeza es cuando después de casarse vienen conmigo como para que yo con una varita mágica los descase. No, señores, no se puede. Ustedes abrieron la boca libremente ese día. Por eso la primer pregunta que hace el sacerdote cuando ustedes vienen a casarse, la primer pregunta es, ¿vienes aquí por tu propia libre voluntad? ¿Vienes? Vienes tú, tú, Juana, y tú, Chana, tú, Maclovio. Vienes aquí por tu propia libre voluntad. Y ustedes dijeron, sí, vengo libremente. ¿Se acuerdan? Sí, vengo libremente. Porque la iglesia no puede casar a nadie obligado. Una vez a mí en una boda, allá en un lugar de La Mancha, iba a empezar la boda y no llegaba el novio. La novia ya había llegado y el novio no llegaba. Yo empiezo puntual, yo no espero a nadie, me importa un bledo. Yo en la presentación matrimonial le digo a la novia y al novio, si no llegan, yo empiezo la misa sin ustedes y me importa un bledo, porque es una falta de respeto. Esas novias mensas, tontas, que se tardan, conmigo se truenan. Si llegan tarde, empiezo la misa sin ellas. Ay, padre, qué malo es. No, y ella, impuntual, falta de respeto, falta de educación al tiempo de la gente y del sacerdote. Y la que llegue tarde, mejor ni se case conmigo, lárguese, váyase a otro lado. Porque yo he empezado muchas bodas sin la novia o sin el novio. No me importa, se enojen, pues que se enojen. La hora la pusieron ustedes, así que lleguen a tiempo. Y aquí en los pueblos todos llegan a tiempo, porque ya saben que si viene el padre Arturo, ¿qué va a pasar? ¿Los va a esperar? No, he empezado la boda con el puro novio. Vente, pásate, ahí si llega bueno, y si no llega, se acabó la misa y ya nos vemos. No hay boda. Y una vez, yo estaba ya a punto de empezar la misa y me llegó el novio por acá por la sacristía. Me saludó y me dijo, padre Arturo, no me quiero casar. Vestido de traje y todo. No me quiero casar. Le dije, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, padre. No me quiero casar. Ya decidí que no. Le puede decir usted a la novia, yo ya me voy. Aquí está afuera el carro, yo ya me voy de aquí. Él es uno de los momentos más críticos de mi vida. Entonces, le dije, ¿de verdad? ¿Es en serio lo que sí? No me voy a casar porque no estoy seguro de lo que voy a hacer. Le dije, ¿pero tienes la fiesta? Sí, ya está todo pagado, pero no me interesa. Yo no amo a esa mujer. Le dije, bueno, pues le voy a ir a decir yo. Está bien, padre. Yo ya me voy. Y afuera lo estaban esperando en un carro y se fue. Me esperé 10 minutos. Dije, a ver si se arrepiente y llega. Y ya salí. Fui con la novia. Le dije que se fueran todos. Ya ven que siempre hay viejas mitoteras a un lado ahí queriendo ir todo. ¿Verdad que sí? Y viejos. Y le dije. Y pues se soltó a llorar esa muchacha. Pobrecita. Fue un momento muy crítico en mi vida. No hubo matrimonio. Después me enteré de que esa muchacha era hermana de chicos que se dedican a coser cosas malas. ¿Sí me entienden, verdad? Y que ese muchacho estuvo con su hermana. Entonces, ellos le pusieron una pistola y le dijeron, ¿te tienes que casar con mi hermana? Entonces, un matrimonio obligado no es válido. Y qué bueno que el muchacho prefirió hacer eso. Pasaron como dos años y a mí me buscó la muchacha. Y me dijo. Padre, ese día fue el día más difícil de mi vida. Pero le agradezco tanto. Porque realmente ese hombre no era para mí. Hoy estoy casada con otro. Con el que estoy feliz. Por algo pasan las cosas, padre. Yo caí en una depresión muy fuerte. Pero estuvo mejor. Y qué bueno. Entonces, la gente debe de tener la certeza total de que somos el uno para el otro. De que nos amamos. Escúchenme muy bien. Yo no dudo del amor de ustedes. Pero hay otras condiciones que debe de medir una persona cuando se va a casar. Hoy están tan interesadas en el vestido, en los arreglos, en la fiesta, en la comida, que se les olvida lo verdaderamente importante. Número uno. ¿Me caso libre? ¿No me está obligando mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, o mi propia pareja que me está obligando? Yo no quiero todavía, pero él quiere. No, yo no quiero. Espérate. Todavía no. No estoy preparado. No estoy preparada todavía. Soy plenamente libre. Yo libre para casarme contigo. Todos los que se andan casando deben de preguntarse esto mil veces. Entonces, ¿estoy libre para tomar la decisión? Número dos. ¿De verdad él y yo congeniamos? O sea, no somos idénticos, pero tenemos, salimos de acuerdo, no la llevamos bien, nos entendemos, tenemos gustos un poco parecidos, nos conocemos verdaderamente, porque en un matrimonio donde el viejo y la mujer son aceite y agua, pues va a ser aquello muy difícil. Tenemos que tener un poquito más de cuidado, es decir, nomás estamos y nos estamos peleando todo el rato. En nada salimos de acuerdo. Ella quiere nieve y yo quiero pastel. Ella quiere mole y yo quiero chile. Yo quiero chiles rellenos. Él es católico y yo no soy católica. Él vive en tal lugar y yo vivo en tal lugar. Su familia y la mía no se pueden ver. Entonces, cuando no hay un poquito de congenia, o sea, que congenen, que se la lleven más o menos bien, no está bien ese matrimonio. Debe de haber ciertas cosas que se parezcan. Debe de haber algo ahí, totalmente. Luego también otra cosa muy importante es el tiempo en el que se conocen. Yo una pareja que por lo menos un año no se tienen de conocerse, no los caso. Cuando a mí me llegan, tenemos tres meses de novio, no, lárguense de aquí. Conózcanse bien un año por lo menos. Salgan a pasear juntos. Vean que, 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 cómo se entienden. Conócele el genio a esa mujer y a ese viejo. Y date cuenta de que no hay personas perfectas. Y de que te vas a casar con alguien que tiene su genio. Que vas a tener que soportar, sobrellevar y querer. Porque luego se desilusionan. Yo esperaba, yo pensaba, yo creía. Ay, padre. Y todo el mundo le decía, pero esa vieja loca y ese viejo menso no entendieron. ¿Verdad que sí? Así es. Ay, padre, pero yo quisiera. Sí, ya no, no, no me vengan a mí a contar sus chismes de, ustedes decidieron casarse con eso o con esa. Y, y ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que saco una varita mágica y les quito los mensos o los brutos. ¿O qué les hago? ¿Cómo? Si me dijeron, sí, vengo libremente. ¿Se acuerdan? Entonces, debemos de, y otra cosa muy importante en el matrimonio. Matrimonio, oye, este, yo quiero tener hijos, ¿tú tienes, quieres tener hijos? No. Ah, entonces, pues no. Y mucho cuidado, hermanos, si ustedes, los que me están viendo, son católicos, si tienen una novia no católica, o no católico, o ateo, mejor no se casen. Porque el tema de la religión, aunque ustedes digan que no va a ser irrelevante, es muy relevante. Demasiado. Van a venir los niños y luego, ¿qué? ¿Lo bautizamos o no lo bautizamos? ¿Vamos a misa o no vamos a misa? ¿O vamos a tu templo o vamos al mío? Porque unos noviecitos mensos, ya ven que casi todos los noviecitos están medios mensos. Me decían, padre, yo la amo con todo mi corazón, no más que es de otra religión, dice, pero nosotros ya hicimos un acuerdo de que no vamos a hablar de religión. Pero, mijo, ahorita la ves una hora o dos al día, después vas a dormir, vas a comer, vas a salir, vas a andar con esa persona de día y de noche. Es inevitable que tengan que ver eso. Entonces, si usted tiene un novio no católico o una novia, por favor, muchachos, déjense y búsquense a alguien que tenga más o menos las mismas creencias que ustedes. ¿Por qué? Oigan, si dos católicos andan como perros y gatos, o no es cierto, ustedes dos católicos los dos, ahora un católico y un no católico, no, pues Dios guarde la hora. Aquello van a salir rayos y centellas de ahí. Exactamente. Entonces, por favor, si me están viendo una pareja de, ¿la iglesia permite que se case uno de una religión? Sí se permite, pero yo lo evito lo más posible. Lo más posible, eviten eso. Otra cosa muy importante, ya se los he dicho, los pajaritos nos dan clases. Cuando el pajarito quiere pajarita, ¿qué hace el pajarito? ¿Primero qué hace el pajarito? ¿Va y le coquetea o no? No, ¿Primero qué hace? Primero el nido. Hay pajaritos que a veces la pajarita ayuda, pero casi siempre al pobre pajarito le toca hacer el nido, solito. Cuando tiene el nido, invita a la pajarita a ir a su nido, que él hizo muy bonito, y la pajarita, si le gusta el nido, se queda con ese pajarito y tienen bebés. Entonces, los que se vayan a casar, ya tienen que tener a dónde se van a alargar los dos, porque luego se van con la suegra o el suegro, del hombre o de la mujer, y agárrense, porque allí va a ser el infierno. Ay, mamá, pues la casa está grande, ¿qué te cuesta prestarme un cuartito? Y ahí va la mamá, Sonza, pues sí, hijo de mi vida, siempre seré tu madre, aquí tienes tu casa. Y ahí están en una casa que parece la vecindad del chavo, de la bruja del 78, y sale el profesor Jirafales, y salen pleitos y gritos, y ahí se pelean hasta por un cuchillo que se perdió. ¿Quién agarró mi comal? Miren nomás cómo lo dejaron. ¿Dónde están mis papas? Y la nuera dice, papas podridas, y tu mamá reclamándome. Sus papas, ¿dónde están mis papas que compré? Todas podridas, pero pues la nuera se las comió, y es un problema por unas mugrosas papas podridas. ¿O no es cierto? Por eso aprendamos de los pajaritos, y lo que dice el Evangelio. La primera lectura dice, y el Evangelio dice, por eso el hombre dejará a quién? A su padre y a su madre. No dice olvidará, dice dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mamás que están aquí, que tienen hijos a punto de casarse, échenle la bendición a sus hijos, y dile, mi hijo, yo en tu matrimonio no me meto. Te doy consejos antes de casarte, pero ya casado, no vengas conmigo aquí a lamentarte, y que tu mujer, y luego la mujer dice, ay, ni le plancha bien su ropa. Yo voy a ir a plancharte la vieja metiche. No se meta. Si él escogió esa piltrafa, pues él sabrá. No se meta. Usted quiera mucho a su hijo, pero no se meta. Y no permitan que en su casa vivan sus hijos casados. ¿Me están oyendo? Porque si no, están desobedeciendo a la palabra de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y si alguno de ustedes tiene aquí gente viviendo en su casa, muy mal. Es un problema bien grave. Porque esa mujer que es tu nuera o tu yerno, pues no es tu hijo, no es tu hija. Y luego dicen, esta me robó a mi niñito, me lo voló. O este viejo se llevó a mi niña. Sí, niña de 40 años. Pero, pues sí, entonces siempre va a haber un tipo de celo, un tipo de recelo, de incomodidad. Por eso deben de vivir aparte. Y las suegras, los suegros vayan un día, dos a visitarlos. Gracias, mijo, gracias, ya me voy. Porque yo no quiero meterme en tu matrimonio. Aquí serán bienvenidos, es su casa, un ratito, un día, dos, y adiós. Hay muchos problemas por terceros, porque se mete la cuñada, se mete el cuñado, se mete la sobrina, se mete la amiga de la infancia, se mete el amigo de las pachangas de tu esposo, y eso no se debe de hacer. Por eso el matrimonio es de dos, y nadie debe de meterse más que los padrinos de velación. Lo último que les quiero decir, o ya con eso tienen o quieren más. ¿Más? ¿Sí? ¿Se aguantan? Bueno, y el que no le guste, apáguenle la tele y lárguese de aquí, no nos interesa. Que se vayan, y cuenta nos vamos a dar. Miren, hermanos, el matrimonio es un tesoro que llevan ustedes en vasijas de barro. Ustedes son las vasijas de barro. Y la vasija de barro se puede medio quebrar, pero hay que ayudarse. Hermanos, lo que les quiero recomendar es que siempre anden juntos. Siempre deben de andar juntos. Porque la mujer cuida al marido, y el marido cuida a la mujer de sus promesas. Deben de dormir juntos, deben de comer juntos, deben de salir juntos, deben de platicar todo. No debe de haber secretos entre ustedes, ni ahorros escondidos. Todo es de los dos. su casa, su carro, su dinero, sus cosas. No debe de haber apartaditos. Todo es de ustedes. Y no deben de dejar que se metan en las decisiones, ni sus propios hijos. Porque luego no falta la hija metiche, o el hijo mandón. No deben de permitirlo. Usted se casó con ese viejo, con esa vieja, y a ese le prometió, no a sus hijos. Acompáñense. A mí me encanta ver a los viejitos cuando vienen con su esposa agarrados de la mano. ¿Sí los han visto o no los han visto? Sí. Se acompañan, se ayudan, se quieren, se apoyan. ¿Se imaginan esas personas que ya llevan tres divorcios? ¿Quién andará mal el que lleva ya tres, cuatro divorcios? Pues él o ella. Y no deben de divorciarse, piénsenlo. Sean valientes, jóvenes. Se fijaron tanto, se quedaron tanto en los regalos, en el vestido, en las invitaciones, en los bailes, que se les olvidó lo más importante, sus promesas. Sus promesas. Sus promesas que le hicieron. Prometo amarte, ¿y qué? Y respetarte. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. No se hagan mensas y ustedes abrieron la boca y dijeron eso. Todos los días de mi vida. Prometo serte fiel. En lo próspero, en lo próspero, pues está fácil. En lo bonito, en lo fácil. Ahorita estamos jóvenes, no nos duele nada, todo está bien. Y en lo adverso, cuando caigas enfermo, cuando ya no oigas, cuando te dé diabetes, cuando te lleve al hospital, cuando te corten un pie, ¿eh? Es en lo adverso. Ahí voy a estar yo contigo a un lado, en el hospital. Yo voy a estar contigo, nadie más va a estar, nomás yo voy a estar contigo. En la salud, fácil. ¿Y en la qué? Y en la enfermedad, así es. Cuando me corran del trabajo, mujer, y tú tengas trabajo, pues tú sacas adelante mientras yo consigo, ¿verdad? Pobre viejo, lo traen todo grifo, ustedes mujeres, queriéndole sacar, y el pobre, lo corrió del trabajo, no tiene, anda todo como perro, casi no puede, no trae nada. Y la mujer, no tienes que darme, ¿qué es eso? En lo adverso, pues ahora saca los ahorros, mujer, que tienes por ahí escondidos, órale, mientras yo consigo, en lo adverso. Así es. Y qué bonito, los matrimonios que le han echado ganas y han salido adelante, les deseo lo mejor, y los que están a punto de divorciarse, retiren la demanda de divorcio, no, vuélvanse a querer, vuélvanse a entender, y les voy a dar una receta secreta que yo he conocido para que se vuelvan a querer. Lárguense los dos a un viaje solos, sin crías, sin mocosos, sin hijos, solos. Déjenle el niño a la suegra que casi lo quiere tener ahí, o a la tía, y váyanse los dos, tres días o cuatro días, solitos, solos. ¿Me están oyendo? Ay, los niños, ay, los niños, cuando tengan 15, 20 años que les sonría, o por ahí unos ojitos bonitos te van a dejar, o no los dejan. Ustedes ahí desbaratándose, ay, la niña, ay, mi niño, ay, Dios de mi vida. En los 20 nos vemos cuando les digan, adiós, amá, ay, hija de mi vida, no, no, ya me voy, me voy, adiós, y los van a dejar, los van a dejar. ¿O me equivoco? Pues ustedes también, díganle, mi chulo, se van a quedar con su abuelita, vamos a salir su papá y yo tres días. ¿Nos van a dejar, papi? Sí, sí los vamos a, ay, papi, pero es que yo, no les hagan caso, no les hagan caso. Deben de salirse los dos juntos, solos y los hombres no anden de coscolinos. ¿Cómo quieran que las mujeres los perdonen si andan enamorando otras mujeres? ¿Qué no tienes dignidad y respeto a tus promesas? ¿Cómo quieres que tu mujer te perdone si ya la engañas y la engañas y la engañas? ¿Cómo no tienes vergüenza? ¿No tienes vergüenza, viejo rabo verde o vieja paseadora? Yo sí les digo a esas mujeres que están muy paseadas. ¿Qué es eso? Ténganse respeto y amor y entréguense a su esposo, a su esposa totalmente y incondicionalmente. Que Dios les ayude, háganme caso, por favor. Los que se andan casando, muchachos, les deseo lo mejor, pero aunque yo les desee lo mejor, si ustedes se hacen mensos, van a terminar mal. Y los que están casados, dense la oportunidad de dejar a las crías tres días. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Yo son mis hijos, mi hijo. ¡No, no, no! Este padre está mal. También, en el amor de una pareja, a veces los hijos los tienen que hacer a un ladito. ¿No les caería bien un paseo solos? ¿Sin crías? ¿No les caería bien? ¿Volver a ser novios? ¿Se acuerdan cómo andaban de novios? ¿De la mano sudada? ¿Se acuerdan cómo les sulaba las manos cuando les agarraba la mano su novio, su novia? Hoy han perdido aquello por estar tan al pendiente de los hijos. Dejen a los niños tres días, no les pasa nada. Déjenlos. Váyanse. Tres días, solitos. Aunque se vayan en el camión. Pero ustedes dos solos. Y me lo van a agradecer mucho cuando regresen. Que Dios nos ayude a todos. Ya me pasé del tiempo, discúlpenme.